Muy buenas tardes, aquí el segundo resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro en este viernes 4 de diciembre del 2020. Por favor, porta el cubrebocas y mantén la sana distancia. Aquí la información. Enrique de Chava Rilari, coordinador de UCEBEC, informó que Presupuesto 2021 no contempla pago para escuelas de tiempo completo. Cancelación de Festival Nacional de Muñecas Artesanales en Amialco impactará económicamente. Se perderán 80 millones de pesos, confirmó el alcalde Rosendo Anaya. Inician análisis del Paquete Económico 2021 del Poder Ejecutivo en Querétaro. Los temas prioritarios son salud, seguridad y educación, informó el presidente de la mesa directiva de la legislatura del Estado, Gerardo Ángeles. Y además dijo, Poder Ejecutivo propondrá incremento de subsidio de la UAC, recibirá 3.4% de aumento del subsidio federal y del Estado ofrecerá arriba del 10%. Prevalece desabasto de vacunas en Querétaro. La Federación no ha hecho la distribución, aseguró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón. Esta y más noticias en nuestro portal andresesteves.mx las puedes consultar todos los días al momento. Y recuerda también nuestras redes sociales, Magazine TV Querétaro y andresesteves.mx para que reportes tu denuncia ciudadana. ¡Gracias!